la mala circulación en las piernas es una enfermedad en donde las venas tienen problemas para regresar la sangre desde los pies hasta el corazón en términos médicos a este trastorno se le llama insuficiencia venosa la mala circulación en las piernas afecta a más de 50 por ciento de las personas mayores de 50 años y es cinco veces más frecuente en las mujeres que en los hombres el corazón funciona como una bomba que hace circular a la sangre por todo el cuerpo la sangre sale del corazón a través de las arterias y regresa por las venas en las arterias la sangre fluye como resultado del impulso que le dan las contracciones cardíacas es por esto que las arterias pulsan al ritmo de los latidos del corazón pero para regresar la sangre circula por la acción de las válvulas presentes en las venas y no como resultado de las contracciones cardíacas es por esto que las venas no pulsa en consecuencia si las válvulas de las venas funcionan mal se presentan problemas para que la sangre circule de regreso al corazón lo cual da origen a una serie de trastornos por tanto una persona puede descubrir si tiene mala circulación en las piernas por medio de los síntomas que ésta provoca en términos generales se puede decir que una persona tiene mala circulación si sufre seis o más de los siguientes síntomas en las piernas dolor cansancio o pesadez al caminar dolor de piernas que mejora al ponerlas en alto hormigueo piquetes adormecimiento calambres o comezón presencia de várices o de arañas vasculares piel seca dura o escamosa pies más fríos o calientes que lo normal áreas de piel pálidas o azulosas manchas rojas grietas en los talones pies hinchados y úlceras o heridas que tardan en sanar los síntomas usualmente se intensifican por las tardes especialmente si la persona permaneció mucho tiempo de pie también pueden aumentar en periodos del día con mucho calor otros síntomas de insuficiencia venosa incluyen falta de apetito sexual en las mujeres y disfunción eréctil en los hombres si al empezar los síntomas el problema no se atiende o no se le da el tratamiento adecuado la insuficiencia venosa tiende a empeorar con el tiempo y volverse crónica por todo lo anterior es importante identificar la mala circulación y dar el tratamiento correcto para evitar que surjan complicaciones algunas de las cuales llegan a ser tan severas como la formación de úlceras que tardan en sanar o tan graves como la amputación de una pierna las principales causas de mala circulación en las piernas son herencia genética embarazo o uso de anticonceptivos obesidad escasa actividad física envejecimiento permanecer mucho tiempo de pie sentado o en una sola posición y padecer enfermedades crónicas ahora vamos al tratamiento que incluye dos fases medidas generales y remedios caseros naturales en cuanto a las medidas generales para combatir y evitar los síntomas de la mala circulación en las piernas se recomienda llevar el siguiente estilo de vida que es bastante sencillo aquí va consumir alimentos con poca sal y ricos en antioxidantes tomar de 1.5 a 2 litros de agua diariamente utilizar calzado cómodo y prendas de vestir amplias usar medias de compresión en caso de varices evitar poner las piernas cerca de fuentes de calor como estufas y radiadores así como la exposición excesiva al sol no permanecer sentado o de pie durante mucho tiempo se aconseja mover las piernas aunque sea ligeramente tan seguido como sea posible elevar las piernas al final del día dar masajes en las piernas bañarse con agua tibia no muy caliente usar jabón neutro y ponerse crema hidratante practicar regularmente alguna actividad física como la caminata que muchas veces se logra al realizar las actividades cotidianas evitar el tabaquismo y no ingerir bebidas alcohólicas perder el peso extra y tener un buen control de las enfermedades crónicas tales como la diabetes y la hipertensión arterial ahora veamos los mejores remedios naturales para tratar la mala circulación en las piernas estos remedios fortalecen las venas tienen acción antiinflamatoria y mejoran el flujo sanguíneo 1 té de castaño de indias para la preparación de este remedio se requieren 30 gramos de hojas y corteza de castaño de indias y un litro de agua las hojas y la corteza de la planta se colocan en el agua en ebullición y se dejan hervir durante cinco minutos tras apagar el fuego la infusión se deja reposar para que se entibie luego se cuela y listo se recomienda tomar dos tazas por día 2 té de cola de caballo la cola de caballo es una planta del género equisetum para su preparación en té se requieren 30 gramos de cola de caballo y un litro de agua se pone a hervir agua y se le agrega la planta seca se deja hervir durante cinco minutos luego se retira del fuego se deja reposar se cuela y listo la preparación se deberá tomar a pequeños orvos en el curso del día cada tercer día 3 té de amamelis la preparación de esta bebida natural requiere los siguientes ingredientes 30 gramos de amamelis y un litro de agua para su elaboración la planta seca se agrega al agua hirviendo y se deja hervir durante cinco minutos luego se retira del fuego se deja entibiar se pasa por un colador y eso es todo tomar una taza por la mañana y una taza por la tarde cada tercer día si se desea se puede añadir jugo de naranja para suavizar el sabor amargo de la infusión 4 té de arándanos en este caso los ingredientes requeridos son una cucharada de arándanos secos y 500 mililitros de agua se ponen los arándanos en el agua hirviendo durante cinco minutos luego se deja entibiar y se cuela finalmente si se desea se le puede agregar el jugo de medio limón para mejorar su sabor se recomienda beber una taza por día y 5 té de guinco los ingredientes para preparar esta fórmula son 25 gramos de hojas secas de guinco y 500 mililitros de agua su preparación es igual que la de los casos anteriores y se recomienda consumir una taza por día de preferencia después de la comida si se desea se puede endulzar con miel al gusto nota se deberá tomar cualquiera de estos remedios una semana sí y una semana no mientras duren los síntomas después se podrá volver a tomar según se requiera estas infusiones no se deberán indicar en personas que estén en tratamiento anticoagulante niños ni mujeres embarazadas o que estén amamantando ahora continuemos con otro remedio que tal vez les resulte agradablemente inesperado salsa de chiles serranos dije chiles sí es correcto el chile tiene propiedades que ayudan a descongestionar las venas y mejorar la circulación de la sangre he aquí la receta de una riquísima salsa para acompañar las comidas de 2 a 5 chiles serranos según el gusto 500 gramos de tomate verde la mitad de una cebolla mediana picada un diente de ajo un manojo de cilantro fresco picado y sal de mesa para su preparación en un comal se deberán asar el ajo la cebolla y los chiles hasta que tengan manchas negras por su parte los tomates también se deben poner en un comal hasta que estén quemados y se sientan suaves después se colocan en una bolsa de plástico y se dejan sudar durante 15 minutos en un molcajete se ponen a martajar la cebolla el ajo y el chile luego se agregan los tomates y la mezcla se termina de martajar por último se incorpora el cilantro picado a la salsa se sazona con sal y a comer se ha dicho y aquí va otra receta especial que van a soñar salsa guacamole taquera los ingredientes para esta receta son tres aguacates maduros un manojo de cilantro fresco chiles jalapeños al gusto un diente de ajo el jugo de medio limón la mitad de una cebolla mediana y sal de grano en un procesador de alimentos o en una licuadora poner el ajo sin piel un poco de cilantro tres cucharadas de agua un poco de sal la cebolla y los chiles procesar los ingredientes con una cuchara extraer la pulpa de los aguacates ponerla en el procesador y también agregar el cilantro para que la salsa quede de consistencia rústica es decir con trocitos de aguacate y cilantro para una mejor mordida sólo dar un par de pulsaciones al procesador por último agregar el jugo de limón y rectificar de sal ahora la salsa guacamole está lista para acompañar los alimentos deseados pasemos ahora a los masajes los cuales se pueden realizar con crema de castaño de indias pomada de árnica aceite de manzanilla o aceite de ajo los masajes se realizarán siempre en la dirección de las plantas de los pies a las rodillas e incluso hasta los muslos diariamente por la noche durante 5 a 15 minutos en la mayor parte de los casos las varices no generan complicaciones sin embargo cuando están muy alteradas podrían desencadenar trastornos severos tales como sangrado llagas trombo flevitis superficial y tromboembolismo venoso en cuyo caso se requiere acudir inmediatamente a consulta médica y eso es todo por ahora nos vemos en el próximo vídeo bye no 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 no